La promoción y el desarrollo del futsal FIFA es el objetivo. La dirección de desarrollo de la APF a través del programa Evolución de la Conmebol y el programa Forward de la FIFA, realizó la clínica para niños desde 10 a 12 años en esta jornada denominada Festival del Futsal. Participaron unos 70 niños en el club esport colonial con el acompañamiento del cuerpo técnico y jugadores de las selecciones sub-20 masculino y femenino. En esta actividad, los niños recibieron clases respecto a las bases teóricas del deporte sus reglamentos y el desenvolvimiento en la pista. Todo esto a fin de apostar al crecimiento de esta modalidad deportiva y al desarrollo de los niños buscando promover en ellos el deporte, que tengan oportunidades de aumentar su potencial formando así más salonistas en Paraguay. Sí, dentro del trabajo que nosotros hacemos con la ayuda de la Conmebol a través de su programa Evolución y con la ayuda de la FIFA a través de su programa Forward, porque son programas que ayudan a las asociaciones a desarrollar el fútbol en toda su dimensión. Nosotros estamos comenzando estos festivales con la participación de las chicas y los chicos de la selección y nuestro estado de profesionales y también vamos a tener clínica para profesionales de los clubes asociados a la Divisional de Fútbol de APF. Sí, realmente es algo diferente, algo organizado por la Conmebol o el Departamento de Desarrollo de la Asociación Paraguay de Fútbol a través de su divisional y es algo diferente. Estamos trabajando con niños de 13 a 15 años en un festival para promocionar la disciplina y estamos trabajando más en la técnica individual de los chicos para que ellos vayan viendo, conociendo el deporte, esta disciplina deportiva y realmente es muy importante para el Fútbol Paraguay para seguir creciendo, seguir sacando nuevos valores y que también los chicos vayan conociendo la disciplina y en un futuro puedan llegar a jugar en la selección principal. Sí, me gustaría que crezca más el deporte, que haya más espacio para esto que es muy lindo. ¿Y pensás alguna vez en la selección? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más esperas, Alejandro? Yo quiero llegar a la selección, vestir los colores del Paraguay hermosos.